El que te dan es el Golden La Golden La Golden La Golden también Después de eso te dan el Diamante A mi me gustaban la Golden Tira, porque la Golden Vienen cayendo unos Eh va uno Ojo, flan de piradales Verga Esta madre Ya me bajaron Uy hijo de puta mano Maldito Puta, maldita, malnacido Madafuckers, no he habido Que maricón son Ahí le embarqué unas Ahí me acaba de salir tu pantalla Jajaja Cuando me mataron Empezarle una Empezarle una del equipo Para pasar a irme a mi equipo Si me acaban de matar Un cerote que estaba en el pecho Ahí fue la gran puta Buen puta Ay Que maldito Estoy comiendo mierda No lo hago No hemos hecho ni verga ¿O esta? ¿Está bien cerro? ¿O esta? ¿O esta? Vergo cerotes que están cayendo Como el Efraín A ver Soy yo Ahorita voy Solo ser de verga voy a llegar Vale verga Traigan matarnos ahorita Que ni esa maja va a aguantar Vaya Bueno Buzos pues ¿Que vamos a meter eso? ¿Dónde están mil? Que niño Ya te vi Hay uno que está ahí arriba Marica Por atrás Ahí hay dos Si Puta ¿Por qué le ha puesto esa mira a ti? ¿Y esta niña por qué huele activo? Huele todo raro. ¡Suscríbete al canal! Puta ¿De dónde me dispararon? Puta, ¿estás disparando? Ahí lo tenés, Efra Ahí lo tenés